Lo que estamos observando se llama melanocitosis térmica o comúnmente llamada mancha mongólica. Es una mancha plana de color azul o azul grisáceo. Aparece al nacer y en las primeras semanas de vida. Esta mancha se produce por un acúmulo de melanocitos, que son células que dan color a la piel. Estas manchas pueden salir en la espalda, el glúteo, base de la columna, hombros y entre otras partes del cuerpo. Las manchas mongólicas no son cancerosas ni están relacionadas a alguna enfermedad. Estas manchas mongólicas se desaparecen en unos pocos años. Estas manchas siempre desaparecen antes de llegar a la adolescencia. No es necesario ningún tratamiento, ya que la melanocitosis térmica, o llamado mancha mongólica, es una marca de nacimiento normal. Así que no debes preocuparte. Doctor David informa. Doctor David informa.